El Ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, Melvin Maldonado, visitó el Estado de Anzuategui para inaugurar el 12º Festival Playero, ubicado en el Balneario de Boca de Uchire. Estamos haciendo inicio de lo que va a ser el Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en playas, ríos, parques y balnearios de la Semana Santa 2016, su edición número 12, que inicia el día sábado 19 de marzo hasta el domingo 27 de marzo. El gobernador Nelson Moreno informó que se espera la visita de más de un millón de 700 mil turistas durante la Semana Santa. En el Estado de Anzuategui tenemos a nuestros alcaldes, tenemos a la Fuerza Armada Bolivariana, tenemos a nuestros equipos desplegados para garantizar la tranquilidad y la alegría de las personas que nos visiten, la seguridad, las ciudades limpias. Moreno anunció que el próximo 17 de marzo iniciará el despliegue de Seguridad Semana Santa Segura 2016. Desde el Estado de Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.